A veces quiero salir volando aunque no se pueda A poder volver Sin frisa, con calma, pero con cadena Conozco a mi ser Despierto y observo al mundo entero Aprendiendo a ver Siento que me caigo y me eleva la tierra Que me vio nacer Recargo mis células muertas La mente suelta, descalzo los pies Siento que me apago pa' luego, más tarde volverme a encender Y es que aquí la luz está encendida Y el sol la riega cada día Y yo no necesito más Más que del aire pa' cantar Y yo no necesito más Y aquí la luz está encendida Aquí la luz está encendida Aquí la luz está encendida Aquí la luz y te encendía Y 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 aquí la luz y te encendía Tengo el corazón de la tierra magén Flamenco y sangre En mi tierra Andalucía Andalucía tiene en el pecho un cordel que une Y las sonrisas que de ellas salen son los inmunes Y aquí es la prueba que aprendió con su perfume Y aquí la luz y te encendía Aquí la luz y te encendía Nada es de nadie Todo es de todos y nada es de nadie De nada vale morir por nada De nada vale morir por nadie De nada vale morir por nada De nada vale De nada vale morir por nadie De nada vale morir por nadie De nada vale morir por nadie Y aquí la luz y te encendía 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 Aquí la luz está encendida Aquí la luz está encendida Aquí la luz está encendida Tengo el corazón de la tierra maré Flamenco y sangre En mi tierra Andalucía Andalucía En mi tierra En mi tierra En mi tierra